Sí, lo sé. Te tragas tu orgullo, aguantas sus críticas, pero sigues adelante, no renuncias y el día menos pensado, ¡tas! Le estampas un cómic editado en la cara. Mira, hazlo por mí, ¿vale? Mi padre se está jugando mucho dándote esta oportunidad. ¿Qué pinto yo con esos encorbatados? Hablando de una cantidad de dinero que no veré en mi vida y de unos negocios que sinceramente poco o nada me importan. ¿Por qué no te has vuelto a presentar a Niko? Porque los sueños no dan de comer. Pero soy dibujante de cómic, no director general ni ejecutivo. ¿Dibujante de cómic?